¡Hola a todos! Mi nombre es Karla Guevara y soy tu profesora de inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre The City, la ciudad. Muy bien, yo voy a nombrar este vocabulario y ustedes lo van a repetir, ¿ok? Vamos a empezar. Hospital, el hospital. Tree, árbol. Park, house. House, casa. Car, auto. Building, edificio. School, escuela. Supermarket, supermercado. Bus, bus. Bus, autobús. Bike, bike. Bicicleta. Street, street. Calle. Let's play a game. Vamos a jugar un juego. Ustedes van a escuchar sonidos de la ciudad y tienen que nombrar a cuál de estas palabras pertenece cada sonido. Ok, let's begin. Car. 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 School. Bike. HOSPITAL PARK